Bien, y el Colorado Switchback de Jairo Enríquez avanzó a la final de conferencia de la USL al vencer al Sacramento Republic 2x1 X, el Sacramento Republic X Club de Juan Barahona. Jairo puso el pase donde derribaron en el área a su compañero Mitch Naguila, pero Amó no pudo con la tapada del arquero Vitellio cuando iban uno por uno. Se fueron a tiempo extra y apareció Naguila para marcar el triunfo de los Switchbacks. Ellos jugarán la final de conferencia contra San Antonio el próximo 6 de noviembre en el estadio Toyota Field de la ciudad de Texas. En otras informaciones, el defensa Tico Cuscatleco, Eric Cavalceta, anunció que renueva con Alajuelense hasta 2023. El internacional salvadoreño viene de jugar su primer torneo con el conjunto liguista y ha sido quizás una de las sorpresas del plantel de Coito y se han logrado establecer. También Alex Larín marcó el gol del triunfo en el Clásico Chapin 3x2 de comunicaciones sobre los Rojos del Municipal. Era el Clásico Chapin número 324. Cremas ganaba 2x0 con tantos de Luis Landín y del veterano José Manuel Contreras, pero los Rojos empataron con goles de Jonathan Franco y José Martínez. Con el juego igualado en 2 en casa del Municipal, Larín apareció para poner el gol del triunfo Crema al 81. Y Jaime Alas fue suplente y entró de cambio al minuto 62 en lugar de Archila. Ya nadie se acuerda de Jaime Alas, pero en este programa sí entró de cambio Alas y perdió el partido. Pero bueno, nos metemos a mucha alegría porque ha habido una lluvia de medallas de nivel mundial para El Salvador. Y Bonoches, la patinadora cuscatleca, se colgó presea de oro en los 200 metros en la prueba meta contra meta categoría juvenil de los Juegos Mundiales de Patinaje 2022 que se desarrollan en Buenos Aires, Argentina. La patinadora salvadoreña logró un tiempo de 19.727 segundos y con ello superó a la española Ruth Arza, que hizo 19.890 y también superó a la colombiana Luciana Salas, que marcó 19.980. Así que bien por Ivón Noches, por cierto, espiga dorada 2021. También el para-powerlifter Herbert Aceituno, que como sabemos ganó medalla olímpica en el pasado, ahora obtiene un oro en la competencia por equipos del Campeonato Abierto de África 2022 y registró una nueva marca personal de 187 kilos. Lo hizo en equipo junto a los cubanos Juniel Suárez y Oníger Drake. Superaron 362.36 contra los 362 que marcó el equipo de Egipto en la final de la competencia por equipos. Finalmente, en esta lluvia de medallas a nivel mundial, para El Salvador, la karateka Gabriela Izaguirre ganó medalla de bronce en cumite, es decir, en combate, en la categoría hasta 50 kilos, división menores de 21 años del Campeonato Mundial de Karate a nivel cadete junior y sub-21. Derrotó la salvadoreña Izaguirre a la canadiense Yamina Laianza. Bien, y la selecta de fútbol playa conoce a sus rivales en los Juegos de Playa de Santa Marta, Colombia. El 20 de noviembre contra Trinidad y Tobago, 21 de noviembre contra Bahamas, 22 de noviembre ante Venezuela, 24 de noviembre contra Colombia y 25 de noviembre ante México. Debe quedar primera o segunda de grupo para jugar la finalísima del torneo que sería el 26 de noviembre en Santa Marta, Colombia. El 23 de noviembre contra